La Policía Nacional informó en el día de hoy que un hombre fue apresado por tener una orden de arresto en su contra acusado de herir de bala dos ciudadanas incluyendo una menor de edad en un hecho registrado en fecha 27 de diciembre del pasado año en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata del nombrado Dixon Humberto Reynoso Cruz Aliel Mello de 28 años de edad que reside en el sector Los Chiripos de esta ciudad, el cual fue apresado por agente Steldy Crin mediante una orden de arresto emitida en su contra señalado como presunto autor de herir de bala dos ciudadanas incluyendo una menor de edad. Ocupándose en el momento de este ser apresado la pistola marca Smith a hueso calibre 9 milímetro con su cargador y 15 cápsulas para la misma, la cual portaba de manera ilegal. Por lo que este y el arma de fuego ocupada serán enviadas al Ministerio Público para los fines legales correspondientes. ¿Sobre esta acusación en tu contra, Mello? Es falso, es falso, todo eso es falso. ¿Falso, Mello? Claro. Mello, ¿y el otro? Yo tengo que ver con eso, es mi mujer, es mi mujer, quien me acusa es mi mujer, en el caso que yo estoy, yo soy totalmente falso, todo. ¿Y por qué la acusación es de ella, Mello? Ya me han pintado la mailla. ¿El arma, Mello? Yo no tengo arma de fuego, no. Yo no tengo arma de fuego, no.